Muy contento y muy emocionado porque la verdad que esta es la segunda vez que nos toca de esta gestión hacer este torneo tradicional que se hace año tras año y muy contento porque cada vez participan más equipo y bueno es para nosotros una gran alegría y con eso nos sirvió para poder trabajar sobre este parquecito poder renovarlo fue la excusa perfecta así que esperamos seguir en esa senda donde podamos seguir sumando más equipo para que puedan seguir participando los chicos obviamente todo lo que es deporte es bueno y si es bueno para la salud es bueno para la mente así que muy contento por haber terminado bien y por los resultados que hemos tenido tanto como la renovación del parquecito como los chicos que han quedado muy contentos con sus trofeos que continúa la liga comunitaria de fútbol que se van a jugar los fines de semana normalmente se juega todos los sábados a partir de las 2 de la tarde y es un torneo que dura prácticamente casi todo el año allá por octubre, noviembre está terminando así que vamos a seguir trabajando en cuanto a lo que es el fútbol con eso pero siguen otras disciplinas más que siguen la liga comunitaria de volei, de básquet, los torneos interbarriales de boxeo las clínicas de karate y las fechas de ciclismo así que nuestra agenda siempre cargada con todo lo que es eventos deportivos pero muy agradecido con todos los funcionarios municipales, con nuestro intendente con la gente que hace posible para que esto se pueda realizar y bueno y así vamos a seguir trabajando para tratar de llegar a todas las canchitas barriales con aquello que llevamos nosotros que es el deporte siempre nosotros predicamos la actividad deportiva porque sabemos que es sano que contiene a los jóvenes, que les da valores la verdad que eso es fundamental para que la juventud se cría sana y aparte el deporte también es un incentivo para poder estudiar mejora la actividad cerebral y el rendimiento escolar de los chicos así que cuando el chico es más sano mejor anda en el colegio, mejor se porta aparte digamos la actividad deportiva lo saca de los vicios cotidianos y de la calle todo eso nosotros queremos seguir incentivando y como dijimos siempre el equipo completo mío junto con todos los concejales que estamos trabajando queremos seguir incentivando toda la actividad deportiva de Yancla porque sabemos que es algo para el futuro de nuestro pueblo y sabemos que vamos a tener gente sana, gente que va a prosperar gente que va, queremos que estudien, que sean buenos hijos, que sean trabajadores que sean gente, personas aptas para nuestra comunidad y útiles para nuestra comunidad así que por eso vamos a seguir insistiendo con esta actividad deportiva y no es un mero hecho de decir, si como dicen muchos por ahí ah si vamos, las actividades deportivas son fundamentales no, nosotros lo demostramos con hechos lo vamos a seguir demostrando porque vamos a seguir trabajando en muchos barrios haciendo canchitas donde se pueda donde haya un predio y un lugar donde se pueda hacer una canchita deportiva la vamos a hacer porque sabemos que va a ser útil para todo ese barrio para toda la gente que quiera ayudar por eso le pedimos a los vecinos también que colaboren cuando hay algunos chicos en el barrio que le puedan jugar al fútbol o lo que sea fútbol o lo que puedan hacerlo jugar en el lugar y si tienen un espacio verde mejor nosotros vamos a estar en esos lugares siempre ayudando a mejorar el lugar, iluminarlo si es posible para que todos puedan practicarlo mejor sabemos que la salud es lo más importante es nuestro mejor capital que tenemos todos los seres humanos por lo tanto queremos decirle a la comunidad que el deporte que sabemos todos ya que es algo que contribuye a un buen estado de salud y eso es lo que buscamos acompañamos al intendente de toda esta gestión porque él es una persona que está llevando con hechos los potreros, lo está fortaleciendo y de esa forma, de esa forma permite permite digamos que esa salud sea la adecuada para cada individuo depende de todos nosotros que sigamos este ejemplo y de esa forma vamos a capitalizar aún más lo que el internet está haciendo por nuestra querida vida en general bueno, nosotros los concejales estamos a la par de ellos justamente para que se fortalezca esta unidad y este trabajo y este trabajo que requiere, que requiere la comunidad para que nosotros podamos vivir sanamente y en familia nosotros desde un principio junto con todo el gabinete de concejales más el ejecutivo, el intendente tiene el objetivo de apoyar y sobre todo a los niños es decir, teniendo una buena base desde su principio creo que es fundamental porque eso lo va a hacer una buena persona como decía el intendente en su discurso creo que nosotros como autoridades del municipio hoy por hoy tenemos que apuntalar eso hoy serán estos niños, vendrán jóvenes que también nosotros tenemos que trabajar con ellos como para que desde el área de deporte se puedan producir diferentes torneos no solamente de fútbol, sino de vole, de handball las distintas actividades que el atletismo mismo el karate, el judo, todo lo Villángela tiene muy buenos deportistas entonces nosotros tenemos que trabajar para que esa semilla que Villángela tiene el día de mañana sean el producto fuerte del deporte de nuestra zona